... ...han conseguido el apoyo público del oscarizado Russell Crowe... ...y hasta del cantante Leonard Cohen... ...porque la movilización de estos vecinos... ...para construir un teatro en su pueblo... ...está siendo intensa, muy intensa. "...este proyecto es una manera de intentar solucionar un problema... ...que sufre muchas zonas rurales... ...de que hay una comunidad que quiere vivir aquí... ...pero hay una tendencia de poblamiento". "...es una apuesta firme por mejorar la economía en la zona". Es la iniciativa de Ana y Jana... ...convertir una antigua era de Trillaren de Suso... ...en un anfiteatro al aire libre... ...y con ella se han arrastrado a toda la localidad... ...estamos en el corazón de la Alpujarra Granadina. "...aquí, en el pueblo de Larale". "...a ver si con esto... ...el turismo funciona un poquito mejor". "...mejor que ningún teatro, mejor escenario que nada". Entre todos levantan el teatro y entre todos están logrando hacerse oír en las redes sociales... ...donde buscan apoyos para sufragar esta gesta... ...desde donantes anónimos a actores más que conocidos en nuestro país. "...nos pusimos a mandar mensajes a Antonio de la Torre, a Eduardo Noriega... ...si tuitean sobre el proyecto pues les damos su nombre en un asiento en el teatro". Con el impulso de la Asociación Cultural El Dragón Mágico hace tiempo que en el pueblo se trabaja el teatro... ...una actividad con la que pretenden fomentar el turismo sostenible... ...revitalizar la economía y enriquecer la oferta cultural de la zona... ...con el aval de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. "...procura por encima de todo ser gente, yo también lo voy a intentar". Ahora tendrán un espacio mejor en el que hacer disfrutar al público. "...un peatro de oro".